El cantar de un pájaro Podría escribir sobre el cantar de un pájaro Escucha bien Podría escribir sobre el cantar de un pájaro Si los pájaros fueran niños y el canto llanto Solo entonces, escucha bien Podría escribir del cantar de un pájaro O si solo hubiera niños y no hubiera llanto Bienvenidos, bienvenidas Gracias por venir a esta presentación del fancine Bueno, somos militantes del Frente de Estudiantes de Cantabria En este caso, que es un sindicato de estudiantes a nivel estatal Y venimos a presentar este fancine por Palestina En primer lugar, porque hoy es una efeméride bastante trágica Todos sabemos que hace un año Empezó esta fase de exterminio al pueblo palestino Y como forma de reivindicación, después de haber hecho justo el año pasado en mayo Unirnos al movimiento internacional de las acampadas Decidimos hacer este fancine para seguir manteniendo la mecha de una lucha Que creemos que es importante Y que no está lejana del movimiento estudiantil Y como no, del movimiento obrero también a nivel internacional Dicho esto, no sé si queréis decir algo chicos Vale Queremos hacer una pequeña mesa redonda Sobre las experiencias que hemos tenido Como parte de la acampada que hicimos aquí en Cantabria No tanto por lo que fueron las acampadas Que sí, es algo interesante de hablar Sino también para analizar un poco En qué punto nos encontramos del movimiento estudiantil Y cómo estas acampadas influyeron En nuestra opinión A revitalizar este movimiento Así que bueno, os presento El es Diego Militante del Frente de Estudiantes Y él es Fran Que fueron los dos Los dos partes de la acampada De la Universidad de Cantabria Creo que ambos estuvieron desde el primer momento Yo soy Julio Y yo no estuve desde el primer momento Estuve desde el segundo día Porque no me había enterado Básicamente Y nada Les voy a hacer un par de preguntas Sobre la acampada Para que nos muestren su experiencia Y después si queréis os comento un poco más Sobre el pancine ¿Podéis apagar la telus? Que nos tira como miramos Sí De hecho sí Vale chicos Pues el que quiera coger el micro No hace falta que sea un orden pautado Ni mucho menos Si queréis intervenir Pues cogeis el micro uno u otro Y listo Me fío de vuestra responsabilidad individual Y básicamente Quería preguntaros Que qué significó para vosotros La acampada UC Y en qué medida Ha influido en el movimiento estudiantil Bueno pues a ver En primer lugar Pues más allá del propio hecho De defender al pueblo palestino El hecho de que De ver Ya no sólo a nivel de aquí De Cantabria O a nivel nacional Sino a nivel internacional Que estudiantes De tantos sitios distintos De tantas culturas distintas Nos solidarizamos con la misma causa Al final es como una especie de O sea que te da esperanza De que el movimiento sigue activo Que el movimiento estudiantil No ha muerto Que sigue ahí Que sigue vigente Y bueno Eso en primer lugar Luego además Para mí en concreto Personalmente Yo llevo varios años de militancia Anteriormente en el colectivo de estudiantes No sé si alguno lo conoce por aquí Y bueno pues sí que Desde los últimos periodos de huelgas Del año 18-19 Sí que la cosa cosa ha estado Bastante apagada Bastante Con poco movimiento Entonces el ver Eso Primero el organizar Una actividad tan llamativa Digamos Que no es una manifestación O una concentración Que es algo más común Sino una acampada Es como algo Digamos Poder decir así Nuevo Entre comillas Pues sí que fue Como una buena experiencia El hecho eso De mover a la gente De hacer un acto así fuerte Que yo por ejemplo Nunca había sido parte Pues lo que ha dicho Frank Totalmente de acuerdo Y hablando un poco De qué significó para nosotros Es que Tenemos muy claro Que formar parte De ese movimiento Como ha pasado Muchas otras veces A nivel internacional Pues no solo Con cuestiones estudiantiles Sino con otro Otro tipo de luchas Que para nosotros Son fundamentales Como la lucha obrera O cualquier tipo De lucha antiimperialista Formar parte de eso Nos parece muy muy importante Y además Sí que Nos sitúa En ese hilo de esperanza De que El movimiento estudiantil Puede Y debe Tener un papel protagonista Contra las barbaries Que Algunos países Como Ahora mismo Israel Cometen Y Y eso No podíamos Dejar impune Este Este hecho Y ver que encima En España Además El movimiento fue Pues al final Cayendo un poco En nuestra realidad El movimiento fue Especialmente fuerte Y hubo victorias En una docena de acampadas Y hubo Pues no sé si fueron Prácticamente 25 o 30 acampadas Activas Durante muchos días Ver esa resistencia Y ese compañerismo Yo creo que Nos ha dado mucha esperanza Nos ha unido mucho Y por eso Queremos Plantear Que fortalece El movimiento estudiantil Que lo sitúa Hacia un nuevo Hacia un nuevo camino Y que pone Uno de los Puntos más importantes De este movimiento Que es que Tiene ese movimiento Comprometido Con el antiimperialismo Contra el colonialismo Y contra cualquier tipo De expresión Militar Que deriva Del sistema económico Que vivimos Del capitalismo Entonces Pues Luego estamos Esperanzados Aunque el hecho De que hayamos Tenido una acampada Sea triste en sí Por lo que está pasando Y lo que sigue pasando Además Juntando ahora un poco Con lo que has dicho tú También demuestra El hecho de que Los movimientos De protesta Los movimientos Sociales No son independientes Unos de otros Que no es Pues Mi lucha Para mejorar un convenio Por aquí La lucha De los estudiantes Por conseguir Que bajen las tasas Por allá La lucha LGTB Contra la discriminación Por otro lado La lucha antiimperialista Por otro no Que es todo uno Aunque cada uno Suframos las discriminaciones Las opresiones De maneras distintas Lógicamente De unas formas Más fuertes que otras Que al final Estamos todos En la misma lucha Que la lucha antiimperialista Tiene que ir de la mano Con la lucha estudiantil Con la lucha obrera Con la lucha LGTB La lucha feminista Etcétera Vale Como ha mencionado Diogo En la acampada En la nuestra En nuestra Realizada cántabra Nosotros Nosotros mismos Una victoria Pepeca Pero victoria Porque se consiguieron Unos acuerdos Con la Universidad De Cantabria Aunque es verdad Que desde nuestro punto De vista Llegamos a los mínimos Que queríamos alcanzar Pero ni mucho menos A lo deseable Todo se ha dicho Entonces Yo quería preguntaros Que lecciones Como frente de estudiantes Hemos aprendido De cara a próximas luchas Y próximos movimientos Pues a ver Si que lo que dice Julio Es verdad La victoria fue No es lo que nosotros queríamos No es Todas las demandas Que nosotros teníamos Porque obviamente Todas esas demandas Pasarían porque La Universidad Todas las universidades de España Y el gobierno de España Cortas las relaciones con Israel Que es al final El nivel de intervención Que nosotros podemos plantear El de nuestro estado Pero Igualmente Tampoco queremos ser Cortoclacistas Y quedarnos con que Lo más importante Es que no es una victoria Del momento Porque al final Es una acampada Que duró 20 días Y que Hicimos todo lo que pudimos Hubo errores De los que se puede aprender Para futuras batallas Y lo importante Es revitalizar Ese momento estudiantil Y poner en el centro Pues cuestiones tan importantes Como el genocidio Que está sufriendo Palestina Y yo creo que ese objetivo Más allá de acuerdos Institucionales Con las universidades Que ya sabemos cómo funcionan Al igual que sabemos Cómo funcionan las empresas O las instituciones A nivel estatal Lo más Con lo que más nos quedamos nosotros Es con esa revitalización Del movimiento estudiantil Con esa solidaridad Con esa Con esa Conciencia Que ahora mucha más gente tiene De lo importante Que es La solidaridad con Palestina Y con todos los pueblos Unidos del mundo Al menos Eso sí que creo Que hemos conseguido Y otras victorias Más grandes Pues quizá Habrá que conseguirlas Con el tiempo Y seguir dando la lucha Cuando nosotros la acampada No fue un Bueno pues se sacaba Allá el tema de Palestina Palestina sigue Muchos otros pueblos Como el Sáhara Como Cuba O como otros tantos Siguen sufriendo Las opresiones del imperialismo O sea que no termina Sino que es un punto Y hacia adelante Además Otra cosa a destacar Que yo creo que hemos aprendido También de las acampadas Es el hecho De que no estamos solos Aquí en Cantabria Luchando por Reivindicaciones A la Universidad de Cantabria Estamos Pues estamos en contacto Pues no sé si con todas Pero con la Grandísima mayoría De acampadas De todo el Estado Se hacían reuniones Periódicamente Aquí os podría contar Perfectamente Diego Que él la sufría Para pues organizar Cosas en común Sacar comunicados Manifestaciones Etcétera Todos juntos Para demostrar Un brazo mayor De fuerza Una mayor potencia Y eso O sea Yo considero Que eso ha sido Uno de los puntos Más importantes Y además También Nos ha hecho ver A los que ya estábamos En el Frente de Estudiantes Que éramos poquitos Antes de la acampada Que realmente Había bastante más gente Dispuesta a hacer cosas En la universidad Y bueno Y también externamente Que gracias a Gente que estáis aquí Y a otra tanta que no Que pues gracias a vosotros Nos mantuvimos la acampada De los 21 días que duró Pues si hubiera sido Solo por nosotros No aguantábamos Justo Justo eso que en esta cara Que está hablando De pues que estábamos en contacto Con acampadas De todo el estado Pues intentando Coordinarnos y demás Pero claro Nosotros Podemos hacer el esfuerzo De quedarnos a dormir Y de acampar Pero sin la ayuda De muchas organizaciones Pues de Small League De Rincón Cubano De Interpueblos Y de un montón más Y de un montón de gente Simplemente que Sin pertenecer a ninguna organización Simpatizaba con nuestra causa Y venía a hacernos compañía O a darnos algo de comida O a Pues a dar esa Esa apoyo moral Que tantas veces hace falta Pues Demostrar eso Tanto que a nivel local Como que a nivel nacional Como que a nivel internacional Estás conectado Con un movimiento Que es justo Que es lo que hay que hacer Pues a nosotros Nos da mucha fuerza Que es la que necesitamos Para seguir ahí Y la que necesitamos Para seguir todos juntos En esta lucha Pues el movimiento obrero Movimiento estudiantil Todas las asociaciones Y grupos Que estén de acuerdo Con apoyar a Palestina Y con condenar Lo que está haciendo Israel Y Y además Recomendando un poco Con lo que hemos dicho Al principio De esta pregunta Digamos En el tema De lo que pudimos llegar A conseguir o no Una cosa Que yo Bueno Que yo creo que Todos hemos sacado También en En concreto Es que La universidad Precisamente Cuando Quiso sentarse a negociar Cuando nos aceptó De verdad negociar Es cuando dimos Precisamente Donde más les duele En el dinero En el Banco Santander Porque Hasta que Perdón Hasta que no Eso No fuimos Haciendo una pequeña protesta Enfrente al Banco Santander Y demás No O sea Pasaron de nosotros Básicamente Nos Querían que nos reuniéramos Con sus condiciones Para Básicamente Echarnos la bronca Por después Pero luego ya Después de ahí Es cuando ya empezaron A recular un poquito Y aunque sea poco Porque realmente Nos aceptaron un poco Al menos negociar algo Vale Como Como decíais La lucha Es continua Primero La lucha palestina No ha terminado Lleva 70 años Activa Y si me pones Bastante más tiempo Pero bueno En el conflicto Más o menos actual Ya llevamos 70 años En este último año Han sido creo 42.000 personas muertas Y ahora más Están empezando Un conflicto Con el Líbano Y bueno Todas las mecánicas Que tiene La guerra imperialista Que las estamos viendo Ahora de manera Descarnada En Oriente Medio Pero que parece Que por desgracia Es una tendencia Bastante clara Hacia donde está yendo El capitalismo Ahora mismo Y quería preguntaros Que en vista De todo esto ¿Qué perspectivas Tenéis para el movimiento Estudiantil De cara a Un año O dos años Que está Pues esto es algo Que después De las acampadas Nos hemos sentado Un poco a analizar Porque al final Todo el movimiento Surgió de forma Tratamente espontánea Y una vez Que pasan estas cosas Hay que sentarse Y analizar Y darle una vuelta A qué es lo que ha pasado Y a cómo puedes Fortalecer con eso Los movimientos En este caso El nuestro Estudiantil Y tanto nosotros Aquí en Cantabria Como el Frente de Estudiantes En toda España Y yo creo que Otras organizaciones También habrán Visto un poco lo mismo Esto tiene que servir Para revitalizar Ese movimiento estudiantil Para conectarle Como os he estado hablando En todo este rato Con otros movimientos Con toda la importancia Que tiene el movimiento obrero Con la lucha Contra otras opresiones Por distintas condiciones Y con esa lucha Antiimperialista No puede estar desligado No puede estar desconectado No puede ser Pues eso Quedarse De brazos cruzados Porque al final Afecta Unas cosas Al mismo movimiento estudiantil Y al final Tiene una gran conexión Y por eso Lo consideramos Muy importante Entonces Es ese primer paso Para conectarlo Y también Para revitalizar El propio movimiento estudiantil Sacando A la palestra Sacando a demanda Todos los problemas Que de verdad Existen Pues eso Conectando a estudiantes Te acercas Por lo que estás En la palestina Pero también Podemos empezar A hablar De todos los problemas Que tenemos En la universidad O en los institutos A nivel laboral De todos los problemas Que tienen Muchos estudiantes De extracción O en la universidad Popular Para acceder A los estudios Como que te echen Del trabajo Son Son un montón De problemas Que nosotros Vemos como estudiantes Y queremos Un poco Pues estar conectados Y siempre Pues eso Sin olvidarnos De lo que está pasando En Palestina Pero que veamos Que hay que luchar En todas las condiciones Contra todos los problemas Que deriva El sistema Socioeconómico En el que vivimos Sí Siguiendo un poquito Lo que ha dicho Diego Pues básicamente Yo creo que Uno de los mayores retos Que tenemos ahora Desde el movimiento estudiantil Es un poco No caer en el Pues ya hemos conseguido Esto Ya se acabó No, sino el mantener Ese movimiento El mantener contacto Con la gente Que nos ha apoyado El seguir construyendo Pues en nuestro caso Un frente estudiantes Más fuerte Que tenga más poder Digamos Para conseguir cosas Frente a la universidad A los institutos O incluso a nivel estatal Pues al gobierno Y pues eso El seguir colaborando Con otras asociaciones Con otras luchas Porque al final Es lo más importante Básicamente Vale Pues con esto La mesa redonda Más o menos La hemos cubierto Los tres aspectos Fundamentales Que queríamos remarcar Que es Nuestra experiencia En la acampada Que aprendizajes Hemos sacado de ellos Y hacia donde va El movimiento estudiantil Y ahora Me gustaría hablar Un poco de FanCine Que el FanCine Nace como Como una idea Para usar La cultura Como una herramienta De intervención política Básicamente En este caso Se pidió la colaboración De De los estudiantes Y las estudiantes De la universidad de Cantabria Y bueno De todos los que nos siguen En redes sociales En realidad Y bueno Cabe decir Que no hubo Demasiada participación Al final Solo hubo dos participaciones Pero con lo que hubo Hemos montado un FanCine Que creo que sí Es interesante Tanto a nivel Textual Como a nivel Gráfico Creo que cumple Bastante bien Que muestra Bastante la posición Política Que tiene el Frente de Estudiantes Y desde luego Que Remarca la importancia De seguir Recordando Lo que Lo que está pasando En Palestina Y También Como no La importancia De organizarse Dentro de De nuestra realidad social Porque evidentemente Ya lo hemos dicho Muchas veces Palestina nos queda Muy lejos Pero Eso no quiere decir Que aquí cerca Pasen un montón de cosas Y un montón de De injusticias Por las que también Hay que luchar Aunque Evidentemente No podemos perder de vista Las grandes Tragedias Que existen En el mundo Y bueno Básicamente El fanzine Tiene una pequeña editorial En la que Ya os digo Que mostramos La visión Política Del Frente de Estudiantes Sobre las acampadas Y sobre el movimiento estudiantil Y después Está compuesto Por un poema Que es el que Con el que he empezado Recitando Que bueno La verdad es que No lo había recitado nunca Y no sé si me he equivocado Al recitarlo Tendría que comprobarlo ahora Pero bueno Que si lo leéis Veréis que más o menos La idea La idea está clara Después Hay una Una ilustración Que hizo Leire Que no se ha presentado Por aquí Pero bueno La contactamos Por si quiere Tener un fanzine Y no nos ha respondido De momento Pero creo que La verdad Es bastante representativo De la situación Entre Israel y Palestina Y me parece Que lo recrea muy bien A doble página El texto dice Guerra y paz O genocidio e impunidad Algo así Y después Hay otra Hay otra ilustración Que hizo Julia Una de las participantes De la acampada Que bueno Es un dibujo De nuestra acampada Allí en el interfacultativo Que para nosotros Tiene mucha carga Emocional Y yo aproveché Para meter Un micro ensayo De solidaridad Internacionalista Bueno Considero que está Interesante Y ya por último Ya que yo era El coordinador De este De este fanzine Pues metí El poema más Representativo De la acampada Que escribí justo Cuando la estábamos terminando Pues como despedida Y como homenaje A mis compañeros Y compañeras Y que creo que tenía Que estar justamente En un fanzine Como este Y nada Se llama mucho A la acción Aunque la gente Se organice Por eso En la parte de atrás Tenemos el lema De transformar la rabia En respuesta Y responder Porque ahora es el momento Tu momento Creo que siempre Es momento de responder Estamos muy acostumbrados A ser conformistas Es lo que quieren Que seamos Que veamos injusticias Y solo nos centremos En lo nuestro Porque una sociedad unida Es mucho más peligrosa Que una sociedad individualista Que es a lo que creo Que estamos llegando En estos momentos Así que este tipo De fanzines Y de intervención Cultural Lo que hace Es intentar Despertar alguna mente Que ojalá Sirva para algo Pero bueno Nosotros seguiremos Luchando desde Frente de estudiantes Para tener Una red sólida Que si alguien Se quiere organizar Pueda tener Un lugar En el que Compartir Esta experiencia Y sobre todo Ser eficaz Más que nada Y eso es todo También queríamos Abrir un pequeño Micro abierto Lo puedo abrir yo Tranquilamente Recitando el último Poema del fanzine Si os parece Y después vamos a Dejar el micro aquí Por si alguien Se anima a recitar algo A cantar algo O lo que sea Esto siempre es Un poco A veces hay muchos Artistas en la sala Hay otros muy pocos Pero creo que En una presentación De un fanzine Siempre está bien Compartir un poco De arte y de cultura Así que Voy a recitar ese poema Y muchas gracias Por venir a todos Y dice Un pensamiento Tengo un sueño Que me muero Un deseo Que termine En genocidio Una ilusión Que todo esto sirva Para algo Quizá demasiado naif Quizá demasiado italista Capaz Que aquel señor mayor Tenga razón Solo perdéis el tiempo Quizá esa estudiante Tenga razón Solo venís a molestar Pero que van a entender ellos De guardias Nocturnas De compañerismo De cuidados Y de lucha Que sí Que el mundo No va a cambiar por esto Pero yo sí Pero Antonio Julia Mario Diego Miriam Fran Fran Jonay Leire Rebu Gonzalo Beru Sara Iker Sí No sé Estoy en medio de la noche Escribiendo un poema Un poema que no hable de mucho Pero que hable de todo ¿Cómo os cuento? Hoy no hemos hecho un cadáver exquisito Y ahora me siento huérfano ¿Cómo os cuento? Que en cada flor de nuestro mural Cabe más amor Más libertad Y más compromiso Que en cualquier pieza de ocuda Que el arte Nunca será de las élites Porque ellos No permitirían Que brillase una flor fea En su mural Y por eso el arte Nunca Escúchenme bien El arte Nunca Será de ellos Y sí del pueblo Que en esta acampada Seremos flores feas Pero brillamos más Y mejor que cualquier flor bonita Porque a nosotros Nos sobra el arte Y no nos importa Que nos llamen feos Porque brillamos más Y mejor Por dentro Estoy en medio de la noche Escribiendo un poema Un poema Que habla de mucho Aunque no hable de nada Un poema Que hablaba de sueño Y ahora habla de arte Un poema Que hablaba de lucha Y sigue hablando de lucha Así que Supongo Que la lucha También sea arte Que no vinimos a gustarte Pero si te gustamos Gracias Ahora Vente Es el momento de responder Gracias Gracias Si alguien se anima Puede Yo es que podría estar recitando Una pregunta Después del acampamento Si ha habido crecimiento Del movimiento En la universidad ¿Lo percibís así? Bueno si Bueno si Sabemos que no hay nadie Que tal Bueno ya lo siento Julio Porque yo saldría Pero yo lo que es hablar Vale Pero el arte Aún lo llevo Pero bueno Muchas gracias Porque el fanzime Lo ha hecho él Y bueno Todo esto se lo ha preparado él Y es un currazo Y queríamos hacerlo hoy Por la carga que tiene Lo que significa Y bueno Estamos haciendo otras acciones Pero esto nos parece importante Porque además La acampada ha estado Muy muy ligada al arte Hubo micros abiertos Que nos dieron Pues todo esto Que estábamos diciendo De vidilla De ánimos De moral Y de ligar al arte Con las reivindicaciones sociales Que nos parece importante Con lo que ha dicho José Luis Yo creo que Si que estamos viendo Más movimiento Tanto aquí Como lo que nos llega A otros territorios Esto no significa Que de un día para otro Vayamos a hacer Una huelga general estudiantil Ojalá Pero ahora está habiendo Muchos problemas con el APAO Por ejemplo Con la selectividad Nos están contactando Algunos enfadados Tú dirás Bueno No tiene nada que ver Con Palestina Aparentemente no Pero yo creo que El hecho de ver a gente Movilizando De ver a gente luchando Por lo que es justo Incita a otros A hacerlo Con aquellas cosas Que les pueden afectar Y a darse cuenta De que todas esas cosas Desde la desinformación Y los problemas Con una ley educativa Hasta un genocido Que está ocurriendo en Palestina Pueden estar ligados Y merece la pena Luchar por todos ellos Entonces Nosotros sí que estamos Viendo un aumento Hemos tenido un aumento De la militancia Gracias a Y de la gente Que conocemos Gracias a La propia acampada Y yo creo que la gente Nos reconoce Y entiende Que lo que hacemos Es importante Y que bueno No todos nos van a apoyar Algunos de una forma O de otra Pero sí que vemos Ese cierto movimiento Y además Es importante No solo por lo que está pasando En Palestina No solo por lo que está pasando En el mundo Sino por lo que está pasando aquí Todos estamos viendo Como hay un gran aumento De la reacción De formas distintas De fascismo De derechismo Llamamoslo como queramos De grandes dosis de racismo Que eso Y de xenofobia Que eso nos compete Cuando estamos intentando promover Una postura estudiantil y obrera Que es consecuentemente internacionalista Pues ahí nosotros Tenemos que seguir Dando la batalla Y el día a día Los estudiantes O el día a día Del sitio en el que estemos Pues nosotros somos estudiantes Pues ahí es donde intervenimos Mostrar a la gente Como ese no es el camino Y como Aquellas personas Que están sufriendo En Palestina Son las Tienen los mismos Bueno No solo los mismos problemas Pero son personas Con las mismas necesidades que ellos No porque tienen otra religión Otro color de piel O iban a otro sitio Son personas distintas Y por eso Para nosotros Es tan importante Porque es una forma también De contrarrestar Y de atacar Y de acabar Esperemos Con esa reacción Y con esas formas De fascismo Que todos estamos viendo Ya habido manifestaciones por ello Y bueno Al final Ahí viene un poco Lo de que esté todo ligado Nosotros tenemos que responder A eso Y estamos viendo un aumento Y la verdad que estamos contentos Pero eso no implica Como ha dicho Fran antes Que estemos ya Bueno pues nada Hemos conseguido O no hemos conseguido nada Y año que viene Si somos el doble Tampoco habríamos conseguido nada O sea que si iremos luchando Día a día Y bueno Pues le daremos caña Bueno si quieres ¿Puedo hacer una pregunta? Sí claro Vamos ya Estamos aquí entre la misma Y quería preguntaros ¿Cuántos sois el movimiento estudiante? ¿Tenéis un número? Sí bueno Sí bueno Tenemos un número Que no va a decir No sé si decirlo No somos tantos Como nos gustaría Pero Sí No porque La continuación Y hace una propuesta Vale Pues No voy a decir el número exacto Pero desde luego No somos tantos Como nos gustaría El movimiento estudiantil Tiene una serie de dificultades Por ejemplo Que te recibe tener presencia Fuera de la universidad La universidad te permite Tener gestos o análisis Que se han hecho Desde diferentes estudiantes A nivel estatal Y que por eso Nosotros Como sindicato estudiantil Tenemos una estructura Jerárquica A nivel estatal Porque Si tú tienes Una asamblea O un sindicato A nivel local Está muy bien Para ese nivel local Pero es muy muy difícil Coordinarte con otras asambleas Que es lo que en el anterior Ciclo de lucha estudiantil Que fue un ciclo de lucha espectacular Que movilizaba miles de estudiantes Pasaba No se conseguía O era muy difícil Llegar a acuerdos Porque al final Hay 200 organizaciones Entonces Nosotros lo que Consideramos Es que hay que hacer Una organización sólida Fuerte ¿Qué pasa? Que esto en los institutos Es muy difícil Porque O los estudiantes son muy jóvenes O empiezan una FP Y acaban un año y medio Y ya están buscando trabajo Entonces dejan de ser estudiantes En la universidad Tenemos una mayor presencia Que consideramos Que es bastante notoria Y con Sobre todo No solo la cantidad Sino la forma de trabajo Realizamos acciones De distinto tipo Muy habitualmente Y tenemos Es un trabajo constante Y sólido En institutos Nos cuesta más Llegar Tanto aquí en Cantabria Como en el resto de España Pero bueno Es una cosa que Ahora mismo se puede activar Con eso Cuando empiecen los estudiantes A ver que tienen problemas Con la selectividad Que tienen problemas Con la cantidad de profesores Que tienen Que tienen Bueno Que tienen ratios De 25 o 30 alumnos Son cosas que Van a ir a más Porque la educación No va a mejorar Va a empeorar Son servicios públicos Que cuesta mucho dinero Y que a los grandes empresarios A los políticos No les interesa Que se mantengan De esa forma Entonces poco a poco Probablemente Y con muy buena organización Podemos conseguir Que los estudiantes De institutos De FP De bachiller De cualquier rama De educación Por supuesto A la universidad Sean más Y se organizen más Entonces bueno Nosotros estamos contentos Porque aunque no seamos Tantos como queremos Estamos bien organizados Y sabemos lo que queremos Y por lo que peleamos Y la propuesta La propuesta Simplemente Es presentaros también Por supuesto En la universidad A la universidad A la universidad Hay que ser Alguien Y somos muchos Supongo que no No habéis pensado En que puede haber Un movimiento de mayores Si se les da La posibilidad De ¿Es una posibilidad De la acampada? Yo no me entiendo Ah bueno Si que la acampada Bueno Si quieres De tal Vamos a entender A ver Esa es la cosa A ver Nosotros Hay que tener en cuenta Que en la universidad Hay 13 mil alumnos No parece Nosotros Somos pocos Es por esa proporción Entonces La forma que tenemos De contactar Por ejemplo Con un determinado grupo Es ir a las delegaciones O a cosas así Mandar coros a las delegaciones A nosotros no podemos ir Persona por persona Creo que se mandó Ya te digo La acampada Además fue un momento Muy caótico Pero se mandó A todas las delegaciones Incluida la del señor Otra cosa es que luego Vaya problemas de comunicación Pues que haya gente Que nos entere Igualmente Podemos mejorar De esas formas Y cuantos más seamos Mejor podemos hacerlo Pero si los tenemos en cuenta Y Pero igualmente Podemos tenerlos más en cuenta O sea Lo anotamos Si vosotros queramos contactar con nosotros Nosotros queramos contactar con nosotros Efectivamente Para ver cómo Con su A ver la conexión Vosotros lo sabéis Y yo Luego voy a Después de estar Ocho años En el lugar Y Es muy considerado Tanto los profesores Como son Entonces Si hay un grupo Con el diseño De la facultad De una leyenda De alguna manera Yo voy a Intercambiarlo Claro Yo iba a decir Que yo no estuve en la campada Y sí que Bueno En la facultad de ciencias Se intentó llegar Desde A los estudiantes Desde la delegación Y la delegación Tampoco hizo Mucho O sea Todo el movimiento Que surgió De los estudiantes De la facultad Por ejemplo Fue a través de compañeros En otras clases O sea que Igual la forma de llegar A los estudiantes A través de personas Que conozcamos Que puedan llevar El mensaje a los grupos Y no las obligaciones Porque a veces Pues no llega El mensaje a los grupos La asamblea Yo creo que estuvo Desde los dos años Sí Me equivocó Y tenía cierta presencia Sí Dijo lo mismo Que porque no De esa gente En la casa Pero nos hablas Hay que tener en cuenta Que Pues no ser Todos los que Podemos ser Yo en ese momento No he estado Conuntado Participando En la acapada He participado En otras muchas acapadas En mi vida Pero Que sí Que efectivamente Quiero saber Si hay posibilidad De que contactásemos A ver que no ser Bueno Yo no creo Vale Pues bueno Igualmente Ahora hablamos Ya detrás de las cámaras Pero Por supuesto Que nosotros Tenemos interés Pues lo que hemos dicho Un poco antes En movilizar A todo el mundo Por aquello Bueno Un poco la línea De lo que nosotros Queremos conseguir En la universidad Y no dejamos Nero a nadie Pero además Es que a veces Simplemente no podemos Llegar a todo Pero sí que se ha intentado Y por supuesto Que hay interés Porque además Eso Llegar a la mayor cantidad De gente posible Aunque cada colectivo O cada Grupo de personas Puede tener Sus demandas concretas Pues todas pueden Pueden comentarse Pueden hablar Y desde luego Sí que nosotros Intentamos llegar A toda la universidad De distintas formas Repartimos ofrabillas Pregamos carteles Para la universidad Que no nos oiga el rector Que se enfada Tenemos redes sociales Intentamos llegar Siendo los pocos que somos Pues eso Tener la mayor amplitud posible Pero obviamente Siempre se nos puede escapar algo Y podemos llegar Pero sí que estamos abiertos A que cualquiera nos haga contacto Con nosotros Y a que podamos Hablar un poco De qué hacer Así que genial Bueno de todas maneras Era Margo Para el municipio En la clase Sí Sí O sea Primero Acabando con ella Primero Al final Como somos Poquita gente Sí que solemos Priorizar Ir a sitios En los que pueda Haber mucha gente Como por ejemplo Fuimos mucho Por la biblioteca Del Inter O por ciencias Que son facultades Con bastante gente Que claro Pues sí Como muy bien Nos gustaría Tener a gente de serio Pero Objetivamente Pues sois poquitos En comparación Con una facultad Entonces claro Si somos Cuatro personas Para repartir octavillas Esa mañana Pues vamos a intentar Priorizar eso Los sitios con más gente Para poder Pues intentar llegar A la mayor cantidad De gente posible Que nos dejamos gente Por el camino Pues sí Sí Efectivamente sí Pero bueno Si tenemos alguien más No, no, no No es como aproveche Solo por información Si recibíais Si te quieres recibir apoyo Si es posible Que podamos dar Sí, sí O sea Si eso Si quieres Luego nos puedes dejar Un contacto Y todo lo que vayamos haciendo Te lo podemos ir pasando Además En la acampada Esto se ha visto muy claramente Porque O sea Aunque mucha gente O sea Dormir nos quedamos unos pocos Pero la realidad Es que muchísima gente Nos ha podido desde fuera Viniendo a los eventos Que hemos hecho Viniendo a traernos Café Aquí tenemos A los compañeros Del Móvil Que nos apoyaron un montón Viniendo a traernos comida Bueno Eso Todas las formas Que os he dicho antes Que aunque no participaran directamente Que andamos a dormir Que no hace falta Estaban dando todo ese apoyo Logístico y moral Que es muy útil Y eso En otro tipo de luchas En el momento que sea Viene bien Y nunca va a estar de más Pues ser la mayor cantidad Y poder coordinarnos Y poder aprender Los unos de los otros O sea que Muchas gracias Por comentarlo Y ahora Respondiéndote a ti Sí Al final Influyó muchísimo El hecho de que estábamos En la última época Del curso Con los exámenes finales A la vuelta de la esquina Y al final de la acampada Pues ya Directamente en ellos Al final se influyó mucho En que tampoco Fuéramos demasiados Y además Se me he desconectado Perdón Se me ha ido lo que iba a decir Exámenes Sí, eso Que hubo poca gente en clase Que había exámenes Y había Vale, sí, sí Ya me ha vuelto Perdón Que además También un poco Por eso Nos acabamos conformando Un poco Con lo que nos aceptó La universidad Porque estábamos Ahí Llevamos ya 21 días Bueno, creo que cuando la reunión Íbamos 18, 19 Pero vaya Unos 20 días más o menos Pues con los exámenes Ahí de por medio Que pues al final Pues te complica El hecho Tanto de estudiar Como de estar presente En la acampada O sea, porque al final Te acaba complicando Ambas cosas Pues sí que un poco Por eso también Acabamos sin llegar A conseguir Pues todo lo que queríamos Pero bueno Algo conseguimos Que estoy portando También había que entender Que aparte del momento Tú no puedes pretender De vale, monto una acampada Y voy a conseguir Todo lo que quiero Porque todos sabemos Que no es realista Por eso Hemos que decidir mucho En que esto puede ser El principio De un nuevo movimiento estudiantil Que conecte Muchos áreas importantes Y que Aunque recogimos la acampada La lucha sigue Sobre lo que sigue De distintas formas Si siguiésemos Los acampados Yo probablemente estaría ya Enterrado allí En la universidad Entonces Yo creo que Se hizo lo que se pudo Mejorable Ya lo hablamos Internamente Y dijimos que obviamente Se hubiera hecho cosas mejor Pero bueno Para eso están Las experiencias de lucha De todo tipo Para aprender Como pasan las luchas sindicales Que son súper importantes Y como pasan Todo otro tipo de luchas Hay que seguir Hay que aprender Hay que sumar más fuerzas Y Y seguir dando el caña Encima Nos engañemos Por mucho que nos consiga Un acuerdo mejor Con la universidad El genocidio va a continuar Es doloroso Es duro Pero el genocidio va a continuar Entonces nosotros Tenemos que seguir Presionando A nuestras universidades Presionando a nuestro gobierno Porque esa lucha Pues va a ser una lucha De largo recorrido Desgraciadamente Ya preguntando Que queráis Si ya estamos aquí De charla Habéis dicho Que estáis conectados A nivel estatal Con los movimientos estudiantiles A nivel internacional ¿Tenéis alguna conexión Con el movimiento Por ejemplo Que es muy fuerte en Argentina O Chile No sé si internacionalmente Con América Latina Tenéis conexiones Con otros movimientos estudiantiles Que son bastante fuertes Con Argentina No sé si hay alguna conexión Bueno El tema de que tenemos Una estructura estatal Al final Pues sirve para Coordinarnos Nosotros Sí que A nivel internacional Ya es distinto Porque no O sea Nosotros Formamos parte De un mismo Un mismo sindicato Con un logo Con unas campañas comunes Con una organización común Que por ejemplo Ahora nosotros Tenemos un congreso En el que debatimos Nuestras Bueno Al final funcionan Los sindicatos obreros Como al final funcionan Los partidos políticos Los malos los buenos Pero Igualmente Sí que hay relaciones Con Taki nivel Porque nosotros Al final Nosotros Los que estamos aquí Trabajamos a nivel local Pero sí que Se establecen Relaciones internacionales Con otras organizaciones De otros países Aunque ya te digo Que nosotros Justo no estamos Muy informados De cuál es el estado De más allá De las redes sociales De las luchas Pero sí que Sé que hay relaciones No solo con luchas Autonomicas Sino con luchas En Europa En Grecia En Italia Que nos van llegando Pero bueno Al final Sí que Como cada realidad De cada país En temas estudiantiles Suele ser Específica En algunas cosas Pues Por eso está bien Que haya una organización Estatal En cada país Aunque luego Te puedas coordinar Para hacer cosas más grandes Eso sería lo óptimo En el tema De las acampadas De hecho Se intentó hacer Una organización Había una organización Entre acampadas A nivel estatal Se intentó hacer Que ese nivel estatal Se convirtiera En nivel ya internacional No sé si ha salido bien Claro Hay que tener en cuenta Que eso ya Complica mucho más las cosas Estamos hablando De muchos idiomas De mucha gente Y de Que era un movimiento asambleario Entonces Creo que eso No salió ya tan bien Porque era muy Muy de repente Y muy complejo Y había que hacerlo En días, semanas Pero sí que Sí que se intenta Y me consta Que nuestros sindicatos Sí que hace grandes esfuerzos Por tener relaciones Con organizaciones Creo que especialmente América Latina y Europa Que al final es un poco Sí, Argentina Que siempre es el momento Súper fuerte De los años de 70 Y porque también Al final es un poco Lo que te pilla más a mano Tanto gente que habla Tu mismo idioma Y comparte mucha cultura Como gente que comparte Las peculiaridades de la Unión Europea Muchas de las leyes Que tenemos Y cómo funciona La ley estudiantil Tienen mucho que ver Con el marco de la Unión Europea Entonces Es lógico que compartas Quizá más detalles Con o países de la Unión Europea O países de Latinoamérica Y me consta Pero no sé Ya decirte al detalle Qué tipo de relaciones hay Y cómo se Qué campañas comunes Tienen que hacer Sí que es cierto Que las campañas Consiguen cosas Muy pequeñas Pero leímos De un artículo En su conjunto Han sido bastante dolorosos Para las universidades Y sobre todo La parte de los proyectos Que no tienen Enseñe de estatal Por parte de Israel Se financiaban Por la parte española En este caso Y es cierto Que los proyectos Han caído de investigación Sobre todo Y esa es la parte positiva Pequeñas cosas Han hecho algo Que ahora lo estaba anotando La Conferencia de Rectores de Israel Otro día dijo Que había problemas No sabía cuántos programas Se habían caído Se han tomado por ahora mismo Pero hablaba de todos aquellos Que se habían caído Con universidades españolas A raíz de las acampadas Porque ninguna universidad Que yo sepa Dijo Voy a dejar de hacer esto De manera voluntaria Las que hicieron un paso atrás Fue por la presión Que hiciste en los estudiantes Y bueno Pues que sí Que es una victoria Y que es bastante importante Reseñarlo Y otra cosa Que no decís nunca Sois pocos Pero la presidenta La del Consejo de Estudiantes Es vuestra La del Frente de Estudiantes Creo que eso Lo tenéis que decir siempre Que es importante Que no está aquí hoy por cierto No ha podido venir Omidia Que es una militante Súper importante para nosotros Pero Y bueno Obviamente tenemos presente En la universidad O sea Cuando decía antes Lo de la cantidad No es solo un importante Si lo es Pero es importante también La buena formación De la gente que hay La buena ilusión O sea Si tener a 200 personas Pero que hagan cosas 5 No te valdrá mucho Pero tener a 100 personas Que hagan cosas Es muy útil Porque hay una alta coordinación Porque hay una buena relación Entre todos los compañeros Porque hay debates Porque hay reuniones Muy enriquecedoras Y en ese sentido Nosotros Yo creo que Siendo esos pocos Porque no es muy bien Pues Miriam Es presidenta del CEU Que hace cosas puntuales En la universidad Que lleva mucho trabajo Pero que salen adelante Y respecto a lo que tú decías Hay universidades En las que sí que se consigue En victorias Algo más sólidas O sea La nuestra creo que fue Algo más pírrica Pero por ejemplo En Granada O en Madrid Creo En algunas otras universidades Lo leí ya Pero se me ha ido olvidando Porque han sido muchas universidades Y muchas acampadas Y muchas luchas Se han conseguido En universidades más grandes Victorias un poco más grandes También por la presencia De más estudiantes Nosotros éramos Alrededor de unas 20 personas Que no dormíamos todos los días Pero bueno 20 personas Está bien Pero había sitios Que había cientas de personas Creo que en Madrid Eran por lo menos cientos Obviamente Eso hace que la presión sea mayor Que lo que molesta Al final Que es uno de los objetivos Sea más Y que se puedan conseguir Victorias más grandes Si todas esas victorias En conjunto Molestan a las universidades Y presionan de alguna forma Algo de un español Y presionan al Estado de Israel Pues obviamente Ya es una pequeña victoria Que hay que seguir Incidiendo en ella Y que hay que seguir aumentando Es nuestro rarito de arena La lucha Porque al final Nosotros somos En la Universidad de Cantabria Ha habido 20 y pico Acapadas aquí en España Y ha habido mucha mucha fuerza Y luego A nivel internacional También ha habido Muchos países Que han dado fuerza Entonces pues Nosotros ponemos Ese rarito de arena Y entre todos Hemos conseguido Hacer una buena montaña Bueno Bueno Estamos finalizados Si nadie más te pregunta Sí Los amigos Están a la venta Por un euro y cincuenta Si queréis coger alguno Gracias por ver el video Gracias por ver el video